Antes de continuar con el video, quiero recomendarte PokeGo Account. Es una página de Pokémon GO donde podrás encontrar cuentas hasta nivel 50. Tiene un chat disponible para responderte por cualquier duda que tengas antes de comprar. Puedes comprar paquetes de Shiny, de regionales, Dittos y mucho más. Y también hace sorteos de cuentas nivel 40. Solo debes darle click donde dice Giveaway o Sorteo para participar. Así que te dejo la página en la descripción de este video. Chécala, te aseguro que no te arrepentirás. No te olvides de dejar un like en este video si quieres que te siga trayendo todas las noticias de Pokémon GO. Todos los trucos, hacks y todas las cosas relacionadas con el mundo de Pokémon GO. ¡Hey! ¿Qué tal mis bros? Espero que estén muy bien el día de hoy porque estamos con un nuevo video para el canal. Bien cracks, estamos con un nuevo videito para el canal porque este tema tenía que tocarlo, tenía que hacerlo. Así que aquí estamos. Voy a hablar de este tema como opinión, como siempre lo hago. Dando mi opinión y dando consejos a todos ustedes para evitar este tipo de cosas. Bien, ha habido una nueva ola de baneos donde muchas personas se han visto afectadas. Muchas personas a las cuales quizás no respetan los tiempos, no siguen consejos, no lo sé. Me han reportado varios de ustedes, tanto por Discord, por Instagram, por Twitter, por Facebook. Yo creo que han habido horas de baneos, que han sido baneados, que han baneado a un amigo suyo o algo así por el estilo. Así que vengo a traer este video hablando respecto al tema. Ustedes saben que yo siempre, siempre, siempre les traigo videos de cómo cuidarse. Siempre en todos los videos les digo recuerden respetar los tiempos de salto para que no tengan ningún inconveniente. Antes del GoFest vi que había probabilidad de que los banearan, de que hubiera probabilidad de que Niantic estuviera detectando allí a las personas para ser baneadas. Y yo les dije a ustedes, mis cracks, lo mejor es que en el GoFest no volemos, que en el GoFest estemos tranquilos en un solo lugar. Que vayamos a una sola ubicación y que todo el evento lo hagamos en esa ubicación. Que no estemos yendo a varios países, que no estemos yendo a varias ubicaciones y tal y tal. O sea, lo trae como un consejo personal en el mismo video, les dije a ustedes, también, solamente es mi consejo. Si ustedes quieren volar, si ustedes quieren ir a otro lado, si ustedes quieren hacer cualquier cosa, lo pueden hacer. Simplemente es lo que yo les estoy diciendo porque es lo que yo considero que investigué y que creo que pueden haber baneos, que creo que pueden haber riesgos y no quiero que ustedes se arreglen en sus cuentas simplemente por un evento. No vale la pena que quizás los baneen solamente por atrapar o tener dos horas más de evento porque pues para mí no está bien. Si yo considero que un evento es riesgoso, se los digo, aunque ustedes toman la decisión. Si yo digo que el evento es seguro, entonces también les digo a mis cracks, pueden volar con tranquilidad. Creo que el evento es seguro. Tal vez siempre estoy trayendo todas las cosas como desde mi punto de vista para todos ustedes, para que ustedes tomen la decisión. Simplemente es informar, es mi punto. Dar consejos, es mi punto. Pero ustedes toman la decisión. Por ahí vi un comentario que después del GoFest, cuando traje el video aconsejándolos porque el GoFest para mí era peligroso. Vi un comentario que me llamó mucho la atención que decía, ya aburres. Fui a volar a todos los países en el GoFest y no me pasó nada. No sé, fue un comentario como que yo dije, mis cracks, a todos los que ustedes piensen, no hay que creerse invencibles. Que ustedes vayan a un evento, primero, que vayan a un evento y en ese evento no los baneen, no quiere decir que nunca les vaya a llegar la hora del vano. No hay que creerse que, ah, fui, vole a todos lados y no me pasó nada. Solamente dices cosas por decirles y yo lo digo, es porque yo sé que hay riesgo. Obviamente les dije si vuelan, espero que no les pase nada y obviamente hay probabilidades de que tampoco les pase nada. Pero eso no quiere decir que nunca les vaya a pasar nada y que por eso no vayan a respetar los tiempos de salto, que por eso vayan a estar volando de país en país, porque ustedes no saben, mis cracks, lo mejor siempre es acatar todos los consejos. Y otra cosa es que Niating no banea automáticamente después de que el evento termina. Como ustedes pueden ver, el GoFest terminó y una semana después del GoFest o semana y media después del GoFest fue que empezó a mandar la ola de baneos. Así que esa fue la cuestión. Debían cuidarse y obviamente Niating no manda, Niating primero investiga todas las cosas y luego empieza a mandar los baneos un tiempito después de que el evento haya terminado. Así que no, tampoco debían confiarse con que el evento terminó y a la otra vez ustedes tienen su cuenta intacta porque no era la cuestión. La cuestión era que tenían que cuidarse y seguirse cuidando para, pues o sea, en un evento normal que estén en el evento, por ejemplo, en el de ahora en el Ultra Onus, pueden volar respetando los tiempos de salto y tal porque no es un evento mundial que todo el mundo está detectando que lo están haciendo en un país, ya. Esto es un evento que lo pueden hacer en cualquier país normalmente, pero hubo un evento como el GoFest y ya sabiendo que ya antes habíamos tenido advertencias de que podrían haber baneado, de que estaban tratando de banear. Obviamente no podíamos tratar de arriesgarnos así, sino que ese evento tendríamos que guardar el bajo perfil para que no sospecharan de nosotros y luego en otros eventos pues ya volver a la normalidad sin ningún inconveniente. Pero, o sea, mis cracks, la cosa viene siendo esa, ya. Siempre, siempre, nunca, o sea, siempre hay que seguir las reglas, o sea, los tiempos de salto, no tratar a fuerza, a ir a otra ubicación, a un país, a otro país, de un país, a otro país, sino que farmear tranquilamente. ¿Se puede hacer Shiny Shack? Sí, se puede hacer Shiny Shack. Puedes ir a ver un, si es Shiny, si no, no tiras Poké Ball, no levantas sospechas porque no giras Poké Paradas, no tiras Poké Ball, no das vallas a Pokémon, o sea, eso es no levantar sospechas. Puedes ir a hacer Shiny Shack, sí, lo puedes ir a hacer, no levantas ninguna sospecha. Pero eso de volar a un país, atrapar muchos Pokémon, luego ir a otro país, atrapar muchos, luego otro país, atrapar muchos, eso sí levanta un poco las sospechas. Aunque lo que yo más creo, que por lo que fueron las oleadas de mal, fue porque fue mucha gente detectada en el GoFest, obviamente, me alegro a las personas que no las hayan detectado, ni que no han tenido ningún inconveniente a pesar de volar, pero no, mis cracks, la cuestión no es creerse invencibles, no es creer que nunca nos va a llegar la hora, no es creer que nunca nos va a tocar Niatic porque siempre va a llegar la hora. Yo siempre les digo, incluso a mí, que respeto todos los tiempos, que respeto todos los saltos, me puede llegar la hora, me puede llegar el día que me baneen, porque eso puede llegar a pasar. No es cuestión de creerse invencible, es cuestión de seguir los consejos, de tratar de acatar las reglas y tratar de hacer esto. Este video lo traje porque es que hay muchas personas que piensan que nunca los van a banear, y no es así, mis cracks, nunca los van a banear. Puede haber menos probabilidades si siguen todos los tiempos y respetan todas las cosas de salto. Si no, puede haber probabilidades como todo el mundo, ninguno de nosotros está exento. Así que, por favor, mis bros, yo simplemente traje este video porque muchas personas me dijeron que trajeron un video hablando de este tema, porque pues sí, o sea, yo soy el que les traigo los videos a ustedes, yo soy el que les dio los consejos, yo soy el que siempre está pendiente de ustedes, y solamente cumplo con aconsejarlos y decirles lo que yo creo que sea correcto. Pero ya ustedes deciden, si ustedes quieren hacerlo, si no quieren hacerlo, si quieren ignorarme totalmente, yo les dije, unos youtubers tienen una opinión, otros youtubers tienen otra opinión, unas personas tienen una opinión, yo tengo mi propia opinión, y si yo tengo mi opinión, te lo voy a traer y te lo voy a exponer, porque es la mía, y yo te digo lo que yo creo que es correcto. Así que, mi crack, tú decides ya si me haces caso, si no me haces caso, etcétera, etcétera. Pero pues quería traerte este video para que tú pudieras ver mi punto de vista, para que tú pudieras ver que efectivamente no somos invencibles y tenemos que tomar precauciones, siempre siguiendo las reglas, siguiendo los consejos. Y yo les digo, bros, creo que este evento no está bien que vayamos a hacerlo offline, por favor tomar consejos, si no quieres, pues está bien, pero pues eso ya es decisión tuya. Yo siempre voy a traerte las informaciones de por qué pueden haber pasado las cosas, si están detectando un hack, que no utilices ese hack, si están dando bolas de vaneo, que tengas precauciones, siempre trato de traerte todo. En este caso no te dije que iba a haber olas de vaneo porque te lo dije desde antes del GoFest. No vuelen en el GoFest porque puede haber vaneos, efectivamente hubo vaneos unos días después del GoFest y yo estoy seguro que la mayoría de personas que cogieron fueron personas que el día del GoFest se dedicaron a volar mucho. O sea, obviamente hay personas que no las cogieron, pero hay muchas personas que sí las cogieron y se dedicaron a volar ese día muchísimo haciendo el evento. Así que, mis bros, pues ya saben, respetar los tiempos de salto, no creerse invencible y siempre tratar de seguir los consejos son las mejores cosas que pueden hacer. Y pues nada, mi canal, no te olvides de dejar un like en este video si quieres que te siga atreviendo todas las noticias de Pokémon Go, todos los trucos, hacks y todas las cosas relacionadas con el mundo de Pokémon Go. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. ¡Chao!